de el tema del cine peruano y sobre todo este debate, estas posiciones distintas sobre el estreno de una película que es La piel más temida, película peruana dirigida por el director Joel Calero. Hay cosas que han sorprendido en este tema de la película y quiero comenzar con el documento que se ha enviado desde el despacho de la congresista Rosángela Barbarán a la ministra de Cultura Les Lurtiaga exigiéndole a la ministra una explicación sobre el financiamiento de las películas con temática terrorista. La congresista Rosángela Barbarán envió una carta oficio número 443 2023-2024 a la ministra de Cultura para que dé explicaciones con carácter de urgencia con un informe escrito a través de un reporte indicando cuáles fueron los procedimientos y criterios de asignación de presupuesto que tiene el ministerio para financiar las películas nacionales. Asimismo, la congresista solicita que se le remita cuáles fueron los montos destinados al financiamiento de películas nacionales de los últimos cinco años y quiénes fueron las personas responsables y señalar los perfiles profesionales de los encargados de los procesos de selección de los proyectos cinematográficos que fueron beneficiados con el dinero público. Todo esto ha generado este debate de la película La piel más temida. Se le critica al director Joel Calero que de alguna forma romantiza el terrorismo y no quiere señalar como terroristas a los que realmente fueron terroristas. ¿Qué piensas de todo este debate que principalmente comenzó en redes después de una entrevista en un canal de televisión y esto ha explotado? Bueno, yo escribí, pueden buscar en las redes, en el diario 1 el miércoles con una página entera sobre el tema porque me pareció que tenía una relevancia jurídica importante en tanto que el director de esta película atribuía a quien le había enilgado esa denominación que tú mencionaste, la Comisión del Delito de Información. Esa era una identidad tremenda. Igual que con los otros modos caprichosos que tienen de moverse ahora la gente se ha expandido por las redes y por todos lados de que ha habido una disminución que no existió en ningún momento y de eso podemos hablar más adelante. Pero me parece que, en embargo, muy interesante este cuestionamiento que se hace a las financiaciones de películas y de obras que hace el Ministerio de Cultura no porque hagan... Mira, yo te comento, y en contra incluso del delito de la apología al terrorismo revolucionario de izquierda, yo digo, este es un problema de la torpeza de la derecha de haber querido clasificar a todos los izquierdistas como terroristas. Eso es inexacto y es una cosa que quizás haya llevado a estos extremos. ¿Por qué? Porque ahí tenía que precisar de que se está hablando de un terrorismo de la izquierda revolucionaria de los años 80. Porque izquierda revolucionaria hemos tenido desde los años 20, contando a la APRA y contando al Partido Socialista, ha sido movimientos de izquierda revolucionaria en esa época. Entonces, prácticamente todo el siglo XX, la izquierda revolucionaria ha tenido una participación importante en términos intelectuales y políticos en el país. Habría que ver, diferenciar cuál es el revolucionario, cuándo es que empieza el terrorismo, porque el terrorismo es un instrumento de la lucha revolucionaria, digamos, más desviada o pervertida. Pero existe, hay manuales, Lenin escribe sobre ello. Pero como acá existe todo, excepto una discusión cabal y frontal, tanto en términos intelectuales como políticos, sean estos extremos. Sin embargo, como decía, este cuestionamiento a las películas es importante en el sentido de que, ¿cuál es el valor público de las películas que promociona el minco? ¿Qué beneficio tiene la ciudadanía? De ver, van a decir, esclarecimiento de los monedores. No, ese es un cuento. Porque ese es un tremendo cuento, porque realmente todo izquierdista romántico siempre va a sentir una gran pegada por los izquierdistas revolucionarios. Por eso que tienen como su salida de Salché, a Javier Heró, y yo siempre digo, ¿cuál es la diferencia entre Javier Heró y Jovaldo? ¿Por qué, a ver, no se ponen a problematizar realmente? O Edith Lagos, que tanto les encanta, ¿no? Con nosotros tienen que hacerlos locos. Pero hay una cosa importante que quiero señalar a mí, me parece legítimo que se cuestione el financiamiento a las películas peruanas, y sobre todo con el enfoque como las que hace Joel Calero, ¿no? Ahora, no es un gran director tampoco, porque a veces es una de las cosas que yo no soporto, es cuando inflan algo que no es. Joel Calero es un director mediano, ¿no? Que intenta hacer cine, lo va a seguir intentando, pero sus películas son regulares, pues, ¿no? De hecho esto, ahora, él no se tiene por qué molestar si se está cuestionando el tema del dinero. Ojo, porque si aceptó estirar la mano y recibir 670 mil soles para financiar la piel más temida, ¿no? Un financiamiento del Ministerio de Cultura, entonces tiene que aceptar todos los cuestionamientos que existan. ¿Por qué? Porque está el derecho de toda la población de cuestionar si le parece bien o mal qué se está haciendo con ese dinero. Y de repente hay mucha gente que no le va a gustar la película y está bien, están en su derecho de decirlo. Y hay gente también que va a decir que las películas les encantó, me parece bien, pero el director principalmente no tiene por qué molestarse. Yo creo que ahí está el error que Calero se molesta muchas veces por los cuestionamientos que le hacen. Se creen intocables, pues. ¿Qué pasa? Que no puedes ponerle una crítica a nada de lo que produce toda esta clase de gente que el de Izquierda Caviar porque todos los snobs salen a cubrirlos. Es por eso que están subidos en la calhuetería más grande y más de fácil los iba para el país. Ahora hay otra cosa, ojo, otra cosa. Ahora, Calero parece un afortunado porque es una trilogía. Tres películas, esta es la tercera película ya, ¿no? Entonces yo, ¿pero qué? ¿Acaso no hay otra gente? A todas las ha financiado el vínculo. Claro. Es un infierno. ¿Acaso no hay otra gente que se merece ese financiamiento también? Eso es lo que a mí también me molesta. Porque son como estos grupos del club de Toby, ¿no? Al cual el Ministerio de Cultura les tiene que financiar si quieren hacer diez películas, sus diez películas. ¿Qué dice Calero sobre ese tema de Joyner? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice Calero? Buena pregunta. ¿Qué dice Calero sobre el tema de Joyner? ¿Y cuántos otros temas? No, no solamente Calero, todo el sector del cine. No, dicen que están muy preocupados por el país y por la cultura. Todo el sector del cine o toda persona que reciba plata del Ministerio de Cultura se calla, no critica al Ministerio de Cultura, no critica a la ministra, ¿no? Para eso sí, no tienen boca, te das cuenta, pero para defender tendencias ideológicas, sí son respondones. No, qué raro, ¿creen que pueden responder? ¿Dónde van a responder con la voz? Bueno, eso es un asunto. Pero te comento, dicen que a veces amaestran a los perros para que no muerdan las manos que le dan de comer, ¿no? Realmente están bajo ese adocenamiento, creo. Muchos artistas, mucha gente, mucha gente del sector cultural hacen eso. Es mentira. Se callan porque reciben plata del Ministerio de Cultura. Dice el dicho que los gorriones y los perros bien alimentados regresan a sus dueños corriendo, ¿no? Un artista, yo entiendo que puede tener un compromiso cívico, tiene que producirse y manifestarse sobre cada atentado, o por lo menos sobre la mayoría, pero que cómodamente es vivir y reclamar solamente cuando ven que hay un consenso, pero en casos en los que se requiere de un ejercicio propio de criterio, se vende la lengua al bolsillo, por lo que está señalando, que creo que es bastante obvio, ¿no? Nadie creo que pueda refutar ese extremo. Claro, pero Ricardo, esto es lo que estamos mencionando, ¿no? Que hay muchos artistas, tú conoces, hay gente, incluso hace poco, que hubo un altercado en el Ministerio de Cultura con una exposición colectiva, decía, no, yo no quiero retirar mi obra de la muestra porque, no, también es mi derecho estar ahí. Yo digo, esta gente no se quiere, no se respeta, los tratan mal, los pisotean. Para empezar, o sea, voy a ser bastante claro y contundente, o sea, ahí yo rescato a, ¿qué? Serán diez personas que lo puedo decir, son artistas que están en ese camino pregando y luchando de manera consecuentemente para poder designar la palabra artista. El resto será, dice, un conjunto de personas de una promoción de los años noventa que se juntaron a hacer una muestra, más no son artistas. Artista es un término que hay que profundizarlo a niveles ya, pues, de carrera, ¿no? Que estás tú consistentemente construyendo y desarrollando ciertos lenguajes del ámbito pictórico, como literato, en fin, en toda la gente de la cultura que hoy por ahí conocemos. Es más, o sea, ¿cómo podemos romantizar hechos reales, tangibles de un terrorismo avasallador, brutal, sangriento, que sucedió en los años 80, a decir, pues, meramente una época de violencia interna? O sea, me parece totalmente intransigente y abominable. Yo creo que eso debemos clarificarlo bien a la nueva generación, que nos quieren engañar con estos tipos de películas nefastas porque no ayudan en nada. Y con dinero del bolche de todos. Ahí voy. Entonces, habiendo tantas necesidades para poder desarrollar desde la verdadera cultura más profunda en cuanto al bienestar y beneficio de las nuevas generaciones, que necesitan alimentarse, pues, con una cosa mucho más fructífera para el bienestar de la nueva generación de los jóvenes, ¿no? Entonces, pero nos quieren vender este tipo de cultura que románticamente fue una cosa, pues, de bienestar para el bienestar del país. No, es mentira, ¿no? Ahora, hay una cosa, a ver, mi audio está un poco bajo, creo. Hay una cosa que me parece también bastante curioso. Este, que si bien el sector de cine recibe gran cantidad de dinero, porque no solamente es un director, varios directores, ¿ah? Yo siempre digo que el dinero que reparte el vínculo está mal distribuido. Totalmente de acuerdo. Porque si te das cuenta, más dinero reciben los cineastas que los escritores o la gente de artes plásticas. Es que... Y toda la vida ha sido así, ¿ah? Es que no hay una meritocracia y como dice Percy y todo eso. Pero, ¿por qué tiene que recibir nada? Pero, ¿por qué tiene que recibir nada? O sea, me vuelvo loco. Con la producción del mariachi de Robert Rodríguez, es fama que no le costó ni una decena de miles de dólares. O sea, tú puedes producir sin necesidad de tener unos montos de dinero que sean tan altos, ¿no? Como estos de cientos de miles de soles, más de medio millón de soles. Bueno, la idea de financiamiento se vendió para, supuestamente, promover el cine peruano y que se crea una especie de industria cultural que no existe. No tiene idea. La industria tiene que generarse por un interés privado. Así es. Si no hay interés en el privado, que no se hagan las películas o se viene el mundo abajo porque no existe... No, que lo hagan con su plata. Que lo hagan con su... Que se haga, pero con tu plata. Ejecutan por ejecutar. De tu bolsillo. Ejecutan por ejecutar y, además, para una idea que, como Dina, no tiene ninguna idea de gobierno, como la última tira de presidentes son cualquier cosa y no tienen ninguna idea del Perú, creen que pueden imponer una visión realmente absurda de una izquierda que no tiene ninguna idea. Y, realmente, yo no estoy de acuerdo con que se haya romantizado al terrorismo. En primer lugar, porque ese muchacho pirola tampoco tiene ninguna idea. Así es. Así que tampoco es así. Por eso lo puse en esa columna. Sin embargo, sí es meritorio lo que estamos abordando. ¿Cuál es el valor público de todos estos pagos que hace el Ministerio de Cultura para que se produzcan obras que, realmente, no tienen ningún beneficio para la sociedad peruana? No hay ningún aporte ahí. Van a hablar de que la memoria... Pues, es la memoria desde una izquierda que, además, nunca es clara. Porque, si fueran claros, deberían desenmascararse y escindir de la práctica del terror como instrumento revolucionario, pero en todo lo demás que van a escindir. Se han compartido una doctrina por décadas. Pero eso no lo hablan jamás. Y la gente de la derecha es tan torpe que quiere endilgar a todos los izquierdistas el rótulo de terrorista cuando no tampoco se puede hacer. Pero, claro, yo te digo una cosa. Qué fácil es estirar la mano del Ministerio de Cultura, ¿sabes qué? Dame 700 mil, 670 mil soles para hacer lo que quiero hacer una película, ¿no? O sea, qué fácil. Pero otra gente que está también vinculada a las artes, ¿no? ¿Cuánta plata te da el Ministerio de Cultura para comprar tus lienzos y tu pintura y todo lo que necesita para hacer una exposición, Ricardo? Todo lo desarrollo a base de mi esfuerzo... Te pregunto, por ejemplo. ...y de empresas privadas. ¿Te das cuenta? ¿Por qué ellos sí y tú no? Te pregunto. Es interesante. O sea, no hay una meritocracia de manera, pues, que sea honesta. No existe, ¿no? Pero yo te pregunto, ¿cuál es el valor público de tu exposición para el país, para la sociedad peruana? No, es que eso es fundamental porque estamos hablando de gestión pública. Estamos hablando de un ministerio cuya única función es atender dos o tres responsabilidades. que un caso sería la identidad cultural y los monumentos, el patrimonio y tal, el patrimonio ecológico. No hace ni lo uno ni lo otro. Ya lo vamos a hablar al final, que no hace ni lo uno ni lo otro. Pero digo, pero el valor público de todas las producciones artísticas a las cuales financian, ¿cuál es? No hay. Pero de qué manera le puede servir a una criatura que esté en un cerro, en fin, de las peores condiciones que esté viviendo, ven esa película. O otras tantas películas. O sea, es porque no tienen ninguna idea del país, no tienen ninguna idea del gobierno, ni tienen ninguna idea de las finanzas públicas. Pero lo peor es que son películas mal hechas. Eso es lo peor. Bueno, si te den una cosa hecha al nivel del mayor cineasta, si no tiene un valor público, no tiene por qué desembolsarse ni un sol. ¿Qué aprende la gente con eso? O sea, que quieren producir algo absolutamente estético, que busquen su propio financiista. No, es más, yo creo... Como lo que hablabas tú. Tú quieres proponer lo que a ti se te canta, busca a alguien que confíe y que le guste lo tuyo y que te lo financie. No tiene por qué financiar una entidad pública. Así es. Mucho menos como el Ministerio de Cultura, que por supuesto no atiende para nada las condiciones mínimas. Y es más, es un contexto demasiado prostituido, transgredido a tales niveles que de pronto ya la nueva generación no sabe quién creer, ¿no? ¿Por qué? Por el mismo caso, como dice Percy, no tiene ni un aporte de clarificación en cuanto al contexto real de los hechos tangibles en los años ochenta, setenta y adelante, ¿no? Entonces, pues genera más confusión y más inestabilidad ante la intelectualidad hoy por hoy, ¿no? Sí, bueno, este tema en realidad hay para hablar un montón, desde varios ángulos incluso, y si revisamos también la cantidad de plata desde que antes que existe el Ministerio de Cultura, ¿no? El INC, cómo se repartía la plata anteriormente, pero en fin.